Así, vestida de negro, con un amplio blusón de gasa que resaltaba su avanzado embarazo y acaparando los flashes de los fotógrafos, ha llegado Shakira, de la mano de su pareja Gerard Piqué, a la presentación en Barcelona del libro de su padre, el escritor y periodista William Mebarak, al viento y al azar. Shakira, que también es autora del prólogo de la obra, ha afirmado que su padre es su debilidad y sobre su inminente maternidad, la cantante ha subrayado que esta es la única discusión que mantiene con su padre, porque él está muy preocupado por el mundo al que llegará. En realidad, no puedo predecir qué tipo de madre voy a ser, ni si este niño va a venir con más cargas que ventajas o viceversa, por ser el hijo de una persona o de dos personas muy famosas. En este momento me encuentro de pie ante el umbral de la maternidad y es un misterio por resolverse. Supongo que tendrá un poco de ambas cosas y intentaremos con todo el amor del que somos capaces de guiar a nuestro niño y seguramente va a tener el gran ejemplo de un abuelo, un abuelo que tiene mucho que contarle, muchas enseñanzas que compartir con él. La cantante también ha expresado en el prólogo del libro todo el amor que siente hacia su padre y el honor que supone para ella esta obra en la que su progenitor deja entrever su alma de poeta y cuentista con una recopilación de recuerdos, artículos, poemas y pensamientos.